se aprecia bien en la cámara? otra vez apuntalo, si, si se ven, aquí esta al lado, el punto de la mordida me duele tener apretado asi, son los riesgos que se corren cuando rescatas animales, les voy a mostrar quien me hizo amiguita, amiguita, hola mire lo que usted me hizo mire lo que usted me hizo, vamonos por aca a la sombra, quiero ir un poquito mas a la sombra bueno no hace sol, pero quiero la sombra, ya dime algo amiguita, dime algo amiguita bella, que usted tambien me quiere volver venga ya pues venga, 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 ay como me quieren, como me quieren rápido, asi de rápido me quieren a ver, hay cosas que pasan como rescatista, que es esto precisamente lo que están viendo y, eh, no se vio muy bien, que cosa? esta, no, ay, no se te pega la perra, eres malo aqui se siente, toca, no, 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 es rarísimo eso, no, 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 tocanlo no, aqui se siente una bola, donde? sale aqui, aqui, en medio, osea aqui, me duele este dedo, este dedo, me duele, ay, hacerlo asi ya, digo que estas son consecuencias que tiene, un rescatista si, las consecuencias que trae ser un rescatista y mira, te quiere valiente, 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 hola valiente pastor alemán, valiente, se echo guapo como? venga, 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 todos quieren cariño, venga, 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 venga ¡Lávame! ¡Ay! ¡Otra vez lávame! ¡Ya las gracias! Mira que aquí tienes comida. Tienes mucha agua, mucha comida. Ya no andas caminando en el sol. Y ya no estás en el peligro de que los carros te hagan algo. ¿Sí? ¡Pero mira lo que me hiciste! ¡Págame por esto! Con un besito ya. Págame con otro besito. Si no me das el beso, no te perdono. Bésame. No estás disculpada. No te disculpo. A ver. Tú no te metas en esta novela. Venga, venga. Ya, ya. No, no. Es que tienes que ser consciente. Después tú me das el beso. Yo quiero que ella me dé el beso. Dame un besito. Bésame o te beso yo. Ah, no me vas a besar. No te disculpo. No te perdono. Quedamos así. Bueno, mi amiga no me quiso un beso sabor a Sarna. Amigo o amigo. Ay, es amigo. Me había olvidado. Entonces, me duele. O sea, literal solo puedes mover el meñique y el aquí. O cuál es el que? Estos dos deditos. Con este escribo. Sí, me duele. No, esto sí. ¿Y cómo haces para responder los comentarios? ¿Con qué dedo responde los comentarios? Me duele, ahí me duele, me duele todo esto. ¿Con qué dedo responde los comentarios? Ah, con la acá. Y cuando quieres dar like también. Ah, ya. ¿Me duele? Me duele. Ya, ya. Necesito un traumatón. Uy, tiene un rojo ahí, sí, mira. Como que ahí también te ha afectado aquí en la parte. Sí. Bueno, chicos, solo quería explicarles, mostrarles un poquito más el avance de ella. Y si ustedes quieren ser rescatistas, acostúmbrense a eso. Miren, es que no solamente es eso. Miren, ando arrayado, arañado, mordido, mordido. O sea, ando lleno de cicatrices. Eso puede ser por otro video de preguntas. Sí te estoy enfocando bien, no te preocupes. Es que la gente... Esa es una buena idea. Pero no le respondas aquí, sino en otro video de preguntas. ¿Cuántas veces te han mordido? ¿Cuántos perros han mordido en la vida? O sea, eso... Gracias por ver este video. Recuerden que un like y una compartida ayudan para que este rescatista ya no lo muerda.